Si no pago la hipoteca, se lleva el banco mi casa, pero si no pagan ellos, el gobierno les rescata. Pero si no pagan ellos, el gobierno les rescata. Ya terminé mi carrera, ahora quiero trabajar. Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar. Si no me marcho a Alemania, aquí no me han de contratar. Toda la gente queremos esta crisis terminar, aunque parece que a algunos solo les importa ganar. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero ir. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Si al funcionario recorta sus derechos y su sueldo, No quiero imaginarme lo que le espera al obrero. No quiero imaginarme lo que le espera al obrero. Hace tiempo nos engañan, sois clase media de ahora. La clase trabajadora, siempre haciendo sacrificios para seguir manteniendo el nivel de vida. Y ahora me pides el voto y dices lo que quiero ir. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid. Y si ganas te pagaremos hasta el billete del AVE a Madrid.